Bienvenidos de nuevo a Aprende Español a través de la Biblia. Antes de empezar, quiero decirles que estoy de vacaciones en México, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. No estoy en mi estudio, pero no importa, vamos a tratar de hacerlo mejor. Ahora comencemos. Y esta es la clase, and this is the class. Main events in the life of Jesus, and where to look for them in the Bible. Acontecimientos importantes en la vida de Jesús y donde buscarlos en la Biblia. Número uno, el nacimiento de Jesús. Está en Lucas 2, del 1 al 7. Libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Del versículo 1 al versículo 7. Número 2. Jesús, Jesús en los atrios del templo. Jesús en los atrios del templo. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 41 al versículo 50. Libro de Lucas, capítulo 2, del 41 al 50. Número 3. El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Esto está en Mateo 3, del versículo 13 al versículo 17. Número 4. Jesús tentado por Satan. Jesús tentado por Satanás. Esto está en Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. Del versículo 1 al versículo 11. Jesús tentado por Satanás. Número 5. El primer milagro de Jesús. El primer milagro de Jesús. Esto está en Juan 2, del versículo 1 al versículo 11. Y este milagro es acerca de cuando Jesús cambia el agua en vino. O trata cuando Jesús transforma el agua en vino. Número 6. Jesús llama a sus primeros discípulos. Esto está en Mateo 4, del versículo 18 al versículo 22. Número 7. Jesús alimenta a cinco mil gentes. Jesús alimenta a cinco mil gentes. Esto está en Juan 6, del versículo 1 al 13. Número 8. Jesús camina sobre el agua. Jesús camina sobre el agua. Jesús camina sobre el agua. Esto está en Marcos 6, del versículo 45 al versículo 52. Marcos 6, del 45 al 52. Número 9. Jesús resucita a Lázaro. Esto está en Juan 11, del versículo 38 al versículo 44. Juan 11, del 38 al 44. Número 10. The encounter of Jesus and Zacchaeus. El encuentro de Jesús y Zacchaeus. El encuentro de Jesús y Zacchaeus. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Número 11. Number 11. Jesus entry in Jerusalem. La entrada de Jesús en Jerusalén. La entrada de Jesús en Jerusalén. Esto está en Lucas, Luke 19. Lucas 19, del versículo 28 al versículo 44. Número 12. Jesús limpia el templo. Jesús limpia el templo. Jesús limpia el templo. Esto está en Marcos 11, del 15 al 19. Libro de Marcos, capítulo 11, del versículo 15 al versículo 19. Número 13. Número 13. Jesus last supper. La última cena de Jesús. La última cena de Jesús. Esto está en Lucas 22, del 14 al 19. Libro de Lucas, capítulo 22, del versículo 14 al versículo 19. Número 14. Jesús ora en Getsemaní. Jesús ora en Getsemaní. Esto está en Libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al versículo 46. Número 15. El arresto de Jesús. El arresto de Jesús. Esto está en Lucas 22, del versículo 47 al versículo 53. Número 16. La crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús. La crucifixión. La crucifixión de Jesús. Esto está en Lucas 23, del versículo 26 al versículo 43. Número 17. Jesus is buried. Jesús es sepultado. Jesús es sepultado. Esto está en Lucas 23, del 50 al 56. Libro de Lucas, capítulo 23, del versículo 50 al versículo 56. Número 18. Jesus' Resurrection. La Resurrección de Jesús. La Resurrección de Jesús. Esto está en Marcos 16, del versículo 1 al versículo 8. Ahora, el último, el número 19. Jesús se aparece a Mary Magdalena y a sus discípulos. Jesús se aparece a María Magdalena y a sus discípulos. Esto está en Juan 20, del 10 al 30. Juan 20, del versículo 10 al versículo 30. Juan 20, del versículo 10 al versículo 30. Bueno, esto es todo para hoy. Y como siempre, mi oración al final de cada clase. Padre amado, en estos momentos te pido por todas aquellas personas que están pasando por necesidad, por todas aquellas personas que están en peligro, cuídalas, libéralas, fortalécelas, para que vean que hay un Dios que se compadece de ellos, para que vean que hay un Dios de amor, para que vean que hay un Dios que está atento a nuestras necesidades. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pido, papá. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por ver, gracias por escuchar. Gracias por escuchar y gracias por escuchar. Y Dios te bendiga. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por ver, gracias por escuchar. Y Dios los bendiga a todos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.